Como en las películas Yankee Tú me invitaste al baile Las luces se apagaron y no importó Que no supieras bailar Cuando la música empezó a sonar Desde que te vi el primer día Entendí el amor a primera vista Mi pelo rizado se me enredó en el corazón Tus ojos verdes me anularon la razón Me anularon la razón Fuimos como Romero y Julieta en una peli de ficción Nos quisimos como Dos niños que nunca se han roto el corazón Cuando la música se apagó Acabamos en tu habitación En la cama ya no importó Lo que pensarán los demás Cuando me empezaste a besar Me empezaste a besar Fuimos como Romero y Julieta en una peli de ficción Nos quisimos como Nos quisimos como Romero y Julieta en una peli de ficción Nos quisimos como Nos quisimos como Dos niños que nunca se han roto el corazón Vamos a ver Gracias.